Hola almas, hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova, Tarot, hoy tengo tu horóscopo Géminis, vamos a sacar primero un mensaje del universo para vos. Exitoso comienzo de semana Géminis, vitalidad, siento bienestar y vitalidad en mi cuerpo físico, mental y emocional, mi sistema inmune se vigoriza con energía luminosa y eleva la vibración en la totalidad de mi ser, decretalo Géminis, hay vitalidad dentro tuyo, esto es un mensaje muy fuerte, si estás bajo de ánimos, tenés un cansancio que claramente es una opresión espiritual, llénate de vitalidad, pedísela al universo, decretalo y manifestalo en tu vida, vamos a ver tus vibraciones, ¿cómo están Géminis? posibilidades, posibilidades, esquizofrenia, salieron dos, el rayo y renacer, tremendas cartas que salieron Géminis en tu energía y tu vibración, luego voy a sacar tu lectura de tu persona especial, vas a tener mensaje de los ángeles del amor, un oráculo con un mensaje directo, quédate en este video Géminis, vas a tener mucha data, que vean tu vibración, la estás dando todo, te estás arriesgando, estás viendo que tenés muchas posibilidades, caminos y lugares por recorrer, vas a arriesgarte para conseguir eso que tanto te viene dando vuelta, en la cabeza acá se ve como un ciclo termina, pasás página, renacés Géminis de una manera fuerte, intensa, con mucho valor y muchas ganas de encontrar ese camino que te lleve y esté en contacto con tu espiritualidad, se ve acá decisiones que se toman de manera asertiva y bueno, claramente Géminis hay una conexión muy fuerte, con tu elemento aire, tu mente, están conectadas con la fuente y estás recibiendo eso que necesitas en este momento, para este momento de tu evolución, sí, tremendo Géminis, vamos a ver los signos fuertemente involucrados en tu lectura, signo de Pisces, Aries, Acuario, Tauro, Leo, Libra, estos son los signos, pueden estar en tu Sol, Luna, Ascendente, Venus, la Carta Estrada de tu Persona Especial, conectada intuitivamente con ese mensaje del Universo, y lo demás que vuelva al Universo de vuelta, porque para alguien seguro es, si no conecta con vos, y si conectó, dejame un mensaje, un comentario debajo de este video, decretando esta lectura Géminis para vos, vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué hará, vamos a ver ahora con Rider White, tonograma el detalle. Antes de comenzar, Géminis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot hoy, que dejes tu comentario, que compartas este video, para que también tengan otras personas esta lectura, seguidme en mis redes sociales, tenés mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, y también en Instagram me encontrás como Supernova-Tarot, subo Reels a diario, así que no te pierdas también ese contenido nuevo que lo estoy explotando a full. Géminis, también los shorts de YouTube están activos, así que quedate en este canal, como siempre dame tu apoyo con tu like, gracias Géminis por todo, qué siente, qué piensa y qué hará. Ok, sacamos tres cartitas más. ¿Qué siente? Piensa y hará. Si querés hacerte esta lectura de manera privada, Géminis, bueno, pedir info de otras metodologías de lectura y servicios holísticos que brindo, escribime a mi WhatsApp y ahí te paso toda la data. Bien, ¿qué vean esta lectura, Géminis? ¿Qué siente esta persona que luchó muchísimo? Está como podría decirse con el callo cansado, sí, que hizo todo lo que estaba al alcance y en este momento se lo ve muy en modo orgulloso, distante. Acá no importa el género, más que nada el sentimiento y pensamiento de tu persona especial y se ve que esta persona tiene en este momento un aire de líder, de yo tengo la razón, yo soy el que pongo las reglas, así se hacen las cosas. Acá hay una desconexión muy fuerte, habría que ver, sentimentalmente se ve esta persona dando un giro a esta situación, o sea, acá hay sentimientos nuevos, emociones nuevas que salen, que nacen, otras mueren, es como que hay un cambio en la manera de ver las cosas. Mentalmente esa persona te extraña, te piensa, sos lo más preciado, más allá de la situación que estén teniendo, quizás haya un distanciamiento o estén a la distancia, es una conexión, es una conexión almática, así que siempre va a estar ese hilo rojo entre ustedes, podría decirse, y en este momento esta persona piensa las cosas de manera muy fría, podría decirse también, sí, pero bueno, en sus pensamientos estás vos también, la unión, la conexión, y que es algo que no se termina, quizás muta, cambia, pero no se termina. En cuanto a lo que hará yo, esta persona muy clavada en los pensamientos que tiene, y sin querer tener otro tipo de conexión con vos, si es de pareja, bueno, como viene la cosa, va a seguir, si es alguien que no ves hace mucho, esta persona se mantiene igual en distancia porque cree quizás que sus sentimientos hayan hasta cambiado, y si es una expareja, probablemente esta persona siga trabada en lo mismo de siempre, no sé, eso, ponerlo en tu historia, pero si, no sé, esta persona es alguien que es cíclica, que va y viene, sigue trabada en eso, una cosa así podría ser, sí. Bueno, esto es lo que veo, que siente, que piensa y que hará, para vos, Géminis. Vamos ahora a sacar un mensaje, ángeles del amor, para vos. Pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría, si estás conociendo a alguien o estás teniendo una vuelta, mucha pasión, se ve para vos, Géminis. Vamos a ver ahora la canalización de tu persona especial. ¿Qué piensa ahora? ¿Quieres llamarte, pero no se anima? ¿Prefiero distancia en este momento? Hay que empezar de cero. ¿Es difícil perdonar? ¿Sigue abierta la herida? ¿Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos? ¿Sueño con un futuro juntos? ¿Es momento de cerrar ciclo, pasar página? ¿Llega la noche y venís a mi mente? Géminis, esta es la canalización. Contame si conectaste, dejame en los comentarios. Los leo todos. Gracias por el apoyo que me dan en las redes, Instagram, Facebook. Estamos activos a full, subiendo shorts y videos seguidos, así que seguime, suscríbete. Te espero en los próximos videos, Géminis. Te mando un beso grande.